El día de ayer, las acciones de Intel en el intradía cayeron más de un 5%, pero eso no fue lo peor. Después del cierre del mercado, las acciones de Intel llegaron a caer más de un 22%. Es una pérdida catastrófica para una compañía que es icónica en el mundo de la tecnología. A continuación, vamos a analizar con lujo de detalles. Primero, ¿qué es lo que ha provocado esta caída masiva en el precio de las acciones de Intel? Segundo, vamos a intentar llegar a conclusiones acerca de si esto es una oportunidad o si por el contrario es una trampa de valor que todos nos deberíamos esforzar por evitar. Y hacia el final, voy a hacerte una invitación que no debes desaprovechar. No me demoro más, así que comenzamos. Como lo dije al principio, el día de ayer, que al momento de grabar este video, ayer fue 1 de agosto, es 2 de agosto. El día de ayer, las acciones de Intel en el intradía llegaron a caer creo que un 5,5%. Pero tal como se aprecia en esta imagen, las acciones de Intel después del cierre del mercado, es decir, en el after hours, llegaron a caer más de un 22%. Es una caída catastrófica para una empresa que es gigantesca, que es icónica y que hasta hace no mucho era considerada como una blue chip. Sin embargo, vamos a revisar qué es lo que ha ocurrido. Lo primero es que ayer, después del cierre del mercado, fue publicado el informe financiero para el segundo trimestre del año 2024. Y entre otras cosas, este informe financiero no gustó al mercado por lo siguiente. Primero, los resultados financieros fueron decepcionantes. Intel reportó ingresos por aproximadamente 12,83 mil millones de dólares, por debajo de las expectativas que tenía el mercado, que se situaban en los 12,9 mil millones de dólares. Además, la empresa reportó una pérdida de 2 centavos por acción. Es una pérdida que parece pequeña, pero que marca una tendencia en términos del deterioro de los resultados y de la evolución del negocio de Intel. Pero es que además, no es que solamente se hayan perdido 2 centavos por acción, sino que además, lo que esperaba el mercado era una ganancia de 10 centavos por acción. Y este desempeño deficiente fue lo que sorprendió realmente a los mercados. El segundo punto es la suspensión de los dividendos. Intel hasta ahora era un aristócrata de los dividendos. En ese sentido, Intel anunció que suspenderá el dividendo a partir del cuarto trimestre del año 2024. Esta medida, aunque se presentó como un esfuerzo para mejorar la liquidez y para apoyar las inversiones estratégicas, fue mal recibida por los inversionistas que ven los dividendos como un incentivo clave. Por ejemplo, si un fondo de inversión enfocado en dividendos tiene en su portafolio a Intel, como solamente puede invertir en compañías que pagan dividendos, ahora que Intel elimina o suspende los dividendos, todos estos fondos de inversión se ven forzados, ni siquiera es porque quieran, sino que se ven forzados a vender las acciones de Intel, sencillamente porque ya no cumple una de las características por la que fue seleccionada, y es el pago de dividendos. Entonces, aquí la venta masiva de acciones de Intel por parte de, por ejemplo, de fondos enfocados en dividendos, pues esto ocurrirá sí o sí. Cuarto punto. Perspectivas de futuro incierto. El CEO de Intel, Pat Gelsinger, reconoció que las tendencias del segundo semestre son más desafiantes de lo que se esperaba inicialmente. Y esta declaración ha generado más incertidumbre sobre la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus objetivos a corto plazo. Otras variables que podemos mencionar de este informe financiero trimestral es que, por ejemplo, el margen bruto cayó al 35,4% desde el 38,7% si se lo compara con el segundo trimestre del año 2023. Otra cuestión interesante es que Intel planea reducir los gastos de capital brutos en 2024 en más del 20% respecto de las proyecciones anteriores, llevando los gastos de capital hasta un lugar entre los $25,000 y los $27,000 millones. Esto lo que quiere decir es que se están contrayendo. Otro punto interesante es que van a reducir los costes de ventas en aproximadamente $1,000 millones de dólares. Van a dejar de gastar en marketing y en otros costos variables de ventas aproximadamente $1,000 millones de dólares. Ahora vamos a mirar las métricas más importantes de Intel, pero las vamos a revisar en el contexto de todos sus principales competidores, incluyendo NVIDIA, por ejemplo. Y al final vamos a realizar un análisis técnico y gráfico para intentar entender lo que podríamos hacer. Si es que llegamos a la conclusión de que esto es una oportunidad o de que esto es una trampa de valor, por lo cual nos deberíamos abstener. Entonces, presten atención porque aquí comienza el grueso del análisis. Pero antes de iniciar, recuerda que nada de lo que vamos a hablar en este video lo debes tomar como una sugerencia o como un consejo de inversión. Es sencillamente mi opinión que, aunque apoyada en los datos, es subjetiva y puede ser completamente equivocada. Mi sugerencia es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así puedas tomar decisiones. Ahora sí, vamos a la parte que tiene más chicha y aquí te sugiero prestar atención a la metodología, al paso a paso, para que por tu propia cuenta puedas realizar ese tipo de análisis, llegar a conclusiones y, desde mi punto de vista, tomar mejores decisiones, decisiones racionales, decisiones basadas en los números y no basadas en las emociones. Y lo primero que quiero saber es cuáles son los principales competidores de Intel y los voy a organizar en términos de su market cap o de su capitalización bursátil de mercado, organizándolas, por lo tanto, de mayor a menor market cap. Desde el punto de vista de la competencia, el mayor competidor de Intel es NVIDIA con un market cap superior a los 3 billones de dólares. Le sigue Taiwán Semiconductor con 800 mil millones, Rodcom con casi 800 mil millones y Samsung Electronics por casi 500 mil millones. Aquí en la mitad de la tabla se encuentra Intel con un market cap aproximado de 133 mil millones, pero si los pronósticos se cumplen y hoy, viernes 2 de agosto, estas acciones caen casi un 22%, estoy completamente seguro que la capitalización bursátil de Intel se aproximará más a los 100 mil millones de dólares. Aquí, más hacia abajo, tenemos empresas de un tamaño significativo, pero realmente pequeñas cuando se les compara con las líderes de la industria o con las de mayor tamaño en términos de capitalización de mercado. Ahora vamos a agregar una variable que se me hace muy importante y es el ROIC, que es la rentabilidad sobre el capital invertido. Esto es una métrica de eficiencia. Y voy a organizar esta tabla con las empresas de mayor ROIC a las empresas de menor ROIC, prestar atención. En primer lugar, está NVIDIA con un ROIC monstruoso del 144%. Esto es una bestialidad. De lejos, en segundo lugar, aunque con un ROIC muy decente, pero nada comparable con NVIDIA, está Taiwan Semiconductor con casi el 37%. Le sigue a Broadcom, Samsung Electrics y, muy lejos, Texas Instruments con el 19%. Abajo en la tabla, en la parte inferior de la tabla, como lo peor de la tabla en términos de ROIC, está Intel con el 7,4%. Antes de continuar, quiero invitarte a nuestro consultorio financiero. Cuando tú tengas dudas sobre un producto de inversión, sobre una estrategia, sobre alguna oportunidad, sobre algún producto bancario que te están ofreciendo, sobre cualquier vehículo de inversión que te están comercializando, vamos a hacer una sesión que se llama consultorio financiero. Será totalmente gratuito, todos están completamente invitados, pero las plazas son limitadas. Si quieres estar allí para formular tus preguntas durante el consultorio financiero, te debes escribir o registrarte a ponerte en lista de espera utilizando el enlace aquí debajo. Ahora, vamos a incluir en el análisis el WAC, que es el coste promedio ponderado del capital. Las mejores empresas son aquellas que tienen menores costes de financiación porque esto aumenta las posibilidades de crear valor para los accionistas. Y vamos a organizar esta tabla de menor WAC, que es mejor, hasta el mayor WAC, que es peor para las empresas. La empresa con el menor coste promedio ponderado del capital es NVIDIA con un 7,5%, sigue Taiwan Semiconductor con un 7,8%, Broadcom, Samsung y Texas Instruments. Observar que Intel tiene el mayor coste promedio ponderado del capital. Ya no solamente es que tiene la menor rentabilidad, sino que tiene el mayor coste de capital, por lo cual ya podemos decir que destruye valor. Pero para estar seguros de que destruye valor, pero matemáticamente destruye valor, lo que vamos a hacer es la resta directa entre ROIC menos WAC y lo organizamos de mayor a menor. Y aquí nuevamente NVIDIA, lógicamente, tiene el mayor ROIC y al mismo tiempo tiene el menor WAC, por lo cual su capacidad para crear valor es brutal. Y esto justifica sus altas valoraciones en el mercado, su gran market cap. Así que Taiwan Semiconductor, Broadcom, Samsung Electronics y Texas Instruments. Observar que los mejores de la tabla repiten, en cambio los peores de la tabla también repiten. Aquí los tres últimos destruyen directamente valor y el que más destruye valor es Intel, una rentabilidad muy por debajo de su coste de financiación. Pero es que hay otros que tienen una creación de valor prácticamente insignificante. Ahora agregaremos otra métrica que es importante tener en cuenta y es el margen operativo. Y organizaremos esta tabla de mayor a menor margen operativo. Esta también es una métrica de eficiencia. La empresa con mejor margen operativo es NVIDIA con el 37%, es muy buen margen operativo. Sigue Taiwan Semiconductor con el 31%, Broadcom, Samsung Electronics y Texas Instruments con el 24%. Adivinen quién está de último en la tabla Intel con un margen operativo de 9,3%. El margen operativo es importante porque lo que me muestra es el desempeño del core business del negocio. No me muestra, no incluye allí ningún valor que no tenga que ver directamente con ese core business, sino que me muestra la eficiencia de ese core business. Ahora incluiremos otra métrica que para mí es importante y es el crecimiento compuesto de los beneficios a lo largo de los últimos 10 años. Y organizamos la tabla nuevamente de mayor a menor crecimiento compuesto de los beneficios. Y la mejor es NVIDIA con un crecimiento compuesto promedio anual durante los últimos 10 años del 45,3%. Esto es brutal. Sigue Broadcom con casi el 35%, Taiwan Semiconductor con el 27%, AMD con el 26%, Texas Instruments muy lejos con el 22% y etc. Nuevamente Intel está de último con un crecimiento compuesto de los beneficios del 7,2%. Y a continuación vamos a calcular el crecimiento compuesto en el precio de las acciones que cotizan en bolsa de mayor crecimiento compuesto a menor crecimiento compuesto. Las de mejor desempeño son NVIDIA, Broadcom, Taiwan Semiconductor, TSMC, AMD y Texas Instruments. Y la de peor desempeño es Intel con el 8,5% durante los últimos 10 años. Ahora vamos a utilizar la matriz de calidad empresarial que es esta que ustedes ven aquí. La mejor inversión es la que se ubica aquí en la zona de color azul y la peor inversión o la que deberíamos evitar son las que se ubiquen en la zona de color rojo. Miremos la tabla y en color azul se encuentra como no NVIDIA, Broadcom, Taiwan Semiconductor. En la parte de color amarillo que es esta que está justo aquí con ROIC moderado y crecimiento de las ganancias alto. Allí de color amarillo se encuentra AMD. Nuevamente de color azul está Texas Instruments, Qualcomm, Samsung Electronics y en la parte moderada está Analog Devices. Ahora vamos a ver dónde se encuentra Intel. Intel creo que está en la parte inferior, no sé si en la de color rojo o está en la de color naranja. Intel se encuentra en la parte de color naranja, lo cual me extraña porque directamente es que destruye valor. El color naranja es este, la creación de valor aquí es impredecible y moderada, no es un portafolio ideal. Este tipo de negocio se rezaga la mayoría de las veces y los retornos a menudo no son sostenibles. Ahora ya sabemos los números, los fundamentales tanto de Intel como de sus competidores. Miremos entonces un brevísimo análisis técnico y gráfico. Esto que vamos a ver a continuación es el gráfico diario de Intel. Primero revisemos un gráfico semanal. El gráfico semanal es claramente bajista. Está buscando ahora mismo este nivel de $25.50. Ya sabemos, ya conocemos las noticias que han provocado esta caída. Ahora revisemos un gráfico diario. El gráfico diario también nos muestra una tendencia claramente bajista. La subasta está en total control de los vendedores. Pero observen que al cierre del 1 de agosto las acciones quedaron en $29.05. Pero nosotros ya vimos que en el pre-market las acciones están cotizando un menos 21%, casi un menos 22% a un precio aproximado de $23. ¿Qué quiere decir esto? Prestar atención. Observen que el RSI, que es un indicador que se utiliza para saber si una acción desde el punto de vista técnico está sobrecomprada o sobrevendida. Observen que al cierre de ayer de $29.05, el RSI se ubicaba a 33 puntos. La sobreventa para nosotros inicia en 20 puntos. En el pre-market está a $23 casi. Por lo cual yo creería que cuando arranque el mercado, si se materializa ese pre-market de $23, el RSI nos mostrará sobreventa. Pero aquí llega el momento de ustedes. Con toda la información, con todos los datos que acabamos de ver, tanto de Intel como de la competencia. ¿Ustedes creen que si hoy, viernes 2 de agosto, las acciones se ubican en sobreventa, eso es una oportunidad o por el contrario es una trampa de valor? Decirlo en los comentarios y además explicar por qué es una oportunidad o es una trampa de valor que los voy a leer absolutamente todos. También decirles que todo este análisis lo hemos realizado con inteligencia artificial. Y próximamente voy a realizar un webinar explicando cómo cualquiera de ustedes puede usar las herramientas de inteligencia artificial para realizar no solamente análisis fundamental, sino también análisis técnico y gráfico aplicado a las inversiones, aplicado al trading, calcular niveles de precios, calcular stop loss, cómo reducir las pérdidas, cómo aumentar tu potencial de beneficios, cómo mejorar, mejorar, mejorar y mejorar. Si quieres estar allí, utiliza el enlace que encontrarás justo aquí debajo. Es gratis, pero las plazas son limitadas, pero te tienes que inscribir ya para que entres en una lista de espera. Si este video te ha gustado, dale un buen me gusta para que YouTube lo muestre a la mayor cantidad de personas posible. Comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Suscríbete, suscríbete. Si esto te aporta valor, si estás aprendiendo cosas, si estás entendiendo cosas, si te estás beneficiando de nuestro contenido, suscríbete porque eso ayuda a que lleguemos a muchas otras personas. Porque si tú te suscribes, le das me gusta y comentas para el algoritmo. Lo que significa es que nuestro contenido te gusta, lo quieres ver más y probablemente esto le podría gustar a otras personas y por lo tanto se lo podría mostrar a otras personas. Esa es la solicitud que te hago. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.